¿Qué es lo que hemos aprendido después de invertir casi un millón de horas trabajando con los MIPIMES? Los PIMES de hoy son en realidad los microempresarios de ayer. La realidad es esta. Ellos iniciaron su negocio por necesidad. Esto también significa que no siempre tienen la educación en finanzas o prácticas de contabilidad necesarias para administrar el negocio. Así es que no es de extrañarse que los PIMES de hoy sean en realidad los microempresarios de ayer. Son las mismas personas con las mismas carencias y las mismas necesidades. En Elevate sabemos cómo empoderar a estos MIPIMES para que tengan un futuro mucho más sostenible para sus negocios.